Bebé ¿Ah? Ah, sí, ¿no? Mira, hay que caminar más rápido porque ya están abordando Uh, qué bonito De verdad que he llorado como una magdalena No nos llevamos nada que diga Perú Pero nada, ni siquiera una gorrita, nada Ni una taza Sí, ¿no? Fuerte 13 Sí, ya, yo creo que aquí ya nos despedimos Hola, hola, hola Llegandito acá, Arequipa Miren acá, qué hermoso De verdad, se ve súper, súper lindo Este... Es mi primera vez aquí Hola, ¿qué tal? Sí, pues, nada, porque comienza nuestro viaje No sé si me puedan escuchar Este, en el viaje venía hablando con una chica polaca Súper genial, les recomendé varios lugares Para que me visiten Y bueno Este... Muy bonito Hay bastantes alpecitos por acá Y bueno, este... Decían que hay frío Así que no sé, no sabemos Yo vine preparadísima Feliz, Feliz, ¿qué tal? Bueno, nada, ahorita estamos acá Viendo más Miren allá, qué hermoso De verdad, vamos a ver si esto... Lo que pasa es que hay bastante, bastante claridad Y no se ve lo hermoso que es Pero... Allí se ve, miren Qué bello, de verdad Qué hermoso Hermoso Nunca me imaginé que Arequipa tuviese Esos picos tan hermosos Voy a ver si se lo he grabado mejor Feliz, ¿qué tal? Bueno, ahorita estoy acá en Arequipa La verdad es que es... El clima es súper, súper saboroso Les voy a mostrar a ver si se ven de acá Eh... Los volcanes Miren esto acá, qué hermoso Qué hermoso Qué hermoso se ven los volcanes ahí Vamos a ver si se los acerco Miren, qué hermoso Miren eso Wow De verdad que... De verdad que, bueno, nada Yo quería hacer turismo Este... Y sabía que Arequipa es una ciudad que tenía que conocer Y lo que he visto hasta ahora ha estado como una hora Y me encanta Sí, es muy, muy bonito Es como bastante pacífico Sí, el clima es delicioso Me encanta Aunque hace bastante frío Venimos del calor Y aquí estamos entrando bastante frío Bueno, ahorita vamos a ver si vamos a conocer un poquito Nada más va a pasar un día acá Este... Pero me encantan los Alpes O sea, son unos picos hermosos, hermosos Y bueno, vamos a ver más o menos qué les puedo mostrar acá El vuelo fue súper sencillo, súper rápido Eh... Viajamos con Vivair Salen 130 A ver... Sí, el vuelo nos costó 260 Entre los dos, creo 130 cada vuelo Yo sí me bañé, papito Claro, yo me bañé Yo amanecí sudada Este... Y bueno, nada Este... El vuelo Miren, sinceramente sale el mismo precio venirse por carretera que venirse un avión Así que yo preferí venirme al avión Porque vi que era el mismo precio Y llegas súper rápido O sea, yo siento que ese avión voló Bueno Es literal, voló Ya, este es el... El... ¿Cómo que? Terrapuerto, ¿eh? El terminal terrestre Pero está dividido en dos partes según lo que nos dicen Una parte es para todo lo que va hacia el norte Y esta parte es todo lo que va hacia el sur Entonces estamos buscando presupuesto Presupuesto, presupuesto, estamos buscando Miren, terminal terrestre, el equipo de ingreso Mira, terminal terrestre, el equipo de ingreso ¿Qué es esto? ¿Y qué te lo regaló? ¿Qué? Sí, es un folleto ¡Wow! Miren qué lindo ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Miren qué hermosito! ¡Me encantan! ¡Me encantan estas estructuras así! Una foto aquí ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Qué hermoso! ¡Wow! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La fundación es de 1540 ¡Oh! ¡1540! ¡Muchísimos turistas! Esta fue la que construyeron después del terremoto ¿Cuál? ¿La de este lado? Esta torre de la catedral la construyeron después del terremoto ¿Cuál? ¿La de este lado? Esta torre de la catedral la construyeron después del terremoto El 2001, ¿no? De la marciana ¿Verdad? Yo no he visto que quedó marciano De una fruta típica Para ser el espacio Marciano, marciano, marciano Miramos en el piso para recorrer toda la equipa Los portales, el portal de flores, el portal de flores, el portal de flores, toda esta catedral ¿Qué son los portales? Ah, mira y restaurantes arriba Ahí se ve que se come rico ¡Qué rico! Quiero comer allí O sea, has visto, es bien ornamental Ajá Y por dentro, si lo vieras Es hermoso Todo es de pan de oro ¿Y lo abren? Sí, pero más que todos los domingos ¿Qué tal? Es una iglesia, ¿no? Sí, es una iglesia Qué hermoso Qué hermoso, de verdad No sé si pueden ver los detalles allí Voy a ver si se puede ver los detalles Pero miren esto, qué bello O sea, la dedicación que tuvieron para hacer esto Qué lindo, qué lindo que entendo Qué lindo que entendo Este Esta es la iglesia de San Agustín, en pleno centro Y abren sus puertas siempre, ¿no? O no Miren Oye, la verdad que el sol está, uff Fuertísimo Aquí ferias Ferias del libro Festival ¿Dónde están las de un sol? Mira, falta de un sol Mira, falta de un sol Tres por uno y uno por diez Pregunta, ¿no? ¿Qué precio de las agendas? El alcohol te guardas de la cerveza divina ¿El documental que vimos? De Nat Geo Mira, enriqueza y orgullo del Perú Pregunta, pregunte Aprovecha la oferta Ya, por aquí vamos por el casco histórico de acá de Requipa Esta es la arquitectura colonial Fotos, wey O sea, esto es muy, muy cómico Porque viene Viene una Miren Un desfile de vaquitas Y lo más gracioso es que los carros se vienen haciendo tráfico Guau, ¿y esas cadenas no les pesan? Me quedaste y veo Ya me quedaste y veo Se meten en la cola Por favor Ay, Dios mío Ay, Dios mío